¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a presentar este amplificador de la marca Audison, la línea Forza, en el cual, pues bueno, si ustedes buscan un amplificador que pueda hacer multifunciones, esta es una buena opción, el cual es el modelo AFC 8.14-bit, en el cual son 8 canales amplificados, así como pueden ver el tamaño de este amplificador, son 8 canales amplificados. Hay otras versiones de 4 o más canales también. Creo que funciones tenemos en este amplificador que realmente es muy versátil, si tú quieres hacer ya integración a un automóvil sin necesidad de hacer cambios muy drásticos en tu audio que viene de agencia, esta es una muy buena opción, además del tamaño, tiene una buena potencia. Este amplificador te maneja 65 watts RMS por canal, en sus 8 canales, también lo puedes poner en modo Bridget o Mono, el cual te da 200 watts por canal, Bridget, perdón, a 4 ohms. ¿Y qué más funciones tenemos? Como podemos observar aquí, ya tienes un High-Low integrado, tiene un DSP, en el cual, pues bueno, ya vas a hacer muchas, muchas funciones. También tenemos entrada de señal óptica, podemos también utilizar solamente el proceso para 14 canales, como es este modelo, o puedes utilizar 8 canales amplificados y los demás puedes mandar señal a otros amplificadores. También puedes conectar varios aparatos de la misma línea Forza y hacer todavía mucho más funciones con este aparato. También tenemos la función o la aplicación de Hi-Res y créeme que este aparato te va a solucionar mucho la vida en la cuestión de la instalación, lo cual no te vas a batallar. Su programa realmente, si tienes que entenderlo para poderlo ajustar correctamente, entrar a él y los resultados que te va a dar son muy, muy satisfactorios y sobre todo, lo cual no te va a hacer sufrir absolutamente nada, nada, nada. Si utilizas este tipo de aparatos para la integración, en los cuales, pues bueno, ya nosotros tenemos disponible aquí en el taller, recuerden, es el modelo Audison de la serie Forza, el AFC 814. Vamos a utilizar este amplificador, en el cual estamos haciendo la integración en una Volkswagen GTI, en el cual vamos a alimentar un set de medios, dos vías en la parte delantera, en modo activo y amplificado en los medios. Y en las puertas traseras vamos a amplificar bocinas coaxiales, es lo que vamos a utilizar este modelo, en el cual, pues bueno, en el próximo video ustedes van a observar ya los resultados y cómo funciona este amplificador.